¡Hola, mi chicos! ¡Buenos días! ¿Qué creen? Shiglam nos envió uno, dos y tres paquetes. Vamos a ver de qué se trata. Tijeritas listas. ¡Ah! ¡Eh! ¡Wow! ¡Ah! ¿Más? ¡Ah! ¡No! ¡Vean! ¡Wow! ¡No inventen cuántos son! ¡Níltima bolsita! ¡No! ¿Es en serio? No hay colores repetidos. ¡Wow! ¡Wow! De todos estos hermosos blushes y labiales y sombras porque se pueden usar para todo, tenemos que elegir tres. Así es que voy a elegir ahora mismo. Número uno, número uno, número dos, número tres, ellos fueron los seleccionados. Ahora llegó el momento de abrirlos. ¡Ago a hacer esto! ¡Ago a hacer esto! ¡Ago a hacer esto! Comencemos con Cutie Pink. Y entrados en chisme, les quiero compartir que modificaron esta esponjita de aplicador porque ahora la meten. Y ya no se expande todo el producto por la superficie. Eso es maravilloso. Ahora voy a aplicar un poquito. Ahí está. Y tengo ganas. ¡Ay no! Este color creo que nunca me lo habían enviado. Amo, amo, Chiclam. ¡Ay! Espérense, espérense. Ahí va cerquita. Se ve. Les gusta. Ay no, este es un súper color precioso de París, eh. O sea, de que... A ver. ¿Y si nos ponemos tantito más acá? ¡Ay no! Ya me pasé de lanza. ¡Ay! Como si estuviera en la playa. O como si me hubiera ido a la playita, ¿ven? ¡Amamos! Lo voy a aplicar. ¿Cómo lo vean? ¡Ah! Es lindo. Ajá. Sí. Ya no se grabó aquí, no sé por qué, pero me coloqué este mismo color como sombra de ojos. Es que se ve hermoso. Este color es como para el día a día. Bueno, me apliqué más y vean, se ve más intenso. ¡Ah! O sea, que son construibles. ¡Amamos! De este otro lado vamos a usar este color. Tengo miedo porque estos tonos casi nunca los uso. Voy a usar muy poquito. A ver. A ver. Este es más como... A ver, chéquense porque son muy fáciles de trabajar, ¿eh? O sea, da miedito, pero... Oigan, este se ve muy bonito. Y también lo puedo correr como para acá. ¡Mmm! Y le puedo poner... Yo creo en la nariz este no porque es muy oscuro. Pero a ver de sombra, ¿qué tal se verá de sombra? El otro tono me apasionó. Creo que se va a quedar para siempre en mi vida. A ver, otro tantito. Es que voy de poquís en poquís porque... ¡Eh! No me vaya yo a pasar y sopatelas. Ahora, me faltó un tercer tono, ¿eh? O sea, tengo que eliminarme uno de ellos. Yo creo que va a ser este. Y después coloco el nuevo color. Ahí está. Sí, es más intensito. ¡Mmm! Pero me gusta. Y a ver... ¿Cuál les gusta más? ¿De buena? O de... Digo, ¿de buena o de mala? ¡Ja, ja, ja! ¡Amo! ¡Ay! ¡Mmm! Vamos por el tercer tono. Ya tengo la piel lista. Voy a usar Rose Ritual. Y vamos a aplicarlo... ¡Ay! Es que amo. Este es Coral. Este es Coral. El otro fue Rosita, como palo de rosa. Este es Coral. ¡Ay! Este es como del... ¿Ven que hubo una tendencia de maquillarte como filtro? Bueno, que el efecto fuera ese de que ya estoy... Mira, este también se puede usar acá. ¡Ay! Estos son muy bonitos. Fíjense que yo nunca me había atrevido a maquillarme hasta esta zona del rostro. Porque tenía miedo como que no me fuera a quedar. Pero se ve como... Como Rosita. Como si te hubieras maquillado. Si te hubieras bronceado. Y si te ves Sara. El sol. El señor sol. Yo no sé por qué, pero en los ojos siento que se pigmenta más obvio. Porque estoy aplicando más producto, pero... ¡Ay, guau! Amamos el señor Coral. Señor Coral. Y en los labios. ¡Ay, sí! ¡Ajá! ¡Ajá! Yo no sé ustedes. Pero estoy delirando. Este color también, pese a que dije, va a ser too much. Nada que veré. Está increíble. Pero esto se ve... O sea, se me ve la piel sana. Como súper luminosa. No sé. Déjame aquí cuál de estos colores fueron tus favoritos. Yo amo, amo, amo todos. Pero creo que en definitiva me voy a quedar con este último. Que dijimos que se llama Rose Ritual. Ay, Ritual de la Rosa. O sea, dígamosle así. Este otro, el cutie pic. Aquí, ¿qué le vamos a dejar? ¿Dónde está el otro? Aquí. ¡Ay, qué bonito! Gracias, Shilam. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!